¡Me ante Stein! El ingenioso plan de Stein funcionó a la perfección. El lugar era aterrador, no tanto para Stein como para los otros, pero ofrecía refugio de los terrores reales que rondaban afuera. Eso quisiera. ¡No se encontró! ¡Cápido! ¡Sígueme! ¡Papá! ¡Te fuiste sin haberte despedido! ¿Intentas ocultarte de mí?